Donde entran estas mesas de diálogo y este servicio que ponemos a disposición en cada delegación municipal como para generar estos espacios de diálogo amistoso, digamos, en buenos términos, que ofrece la mediación. Porque siempre, respetando los marcos normativos, se puede conversar al respecto. Y la verdad que tenemos muy buenas experiencias, muy satisfactorias, cuando las personas empiezan a comprender la necesidad del otro, que como bien ustedes decían, todos tenemos necesidades diferentes. A veces el primer obstáculo para llegar a la solución de un conflicto es pensar que todos queremos lo mismo. No, no es así. Entonces, bueno, un poco de eso se trata. Y hay diferentes vías como para que la gente pueda realizar un reclamo. Están las vías desde, o sea, agotada la instancia de diálogo, ¿no? Imaginemos una primera situación. Uno tiene a un vecino que hace ruido molesto. Entonces, a lo mejor el primer intento es acercarse a hablar y a plantear. Y a lo mejor no sale bien porque la emoción es el corazón del conflicto y la emocionalidad nos abarca. Y a lo mejor terminamos dando el portazo o el grito que no queríamos dar. Entonces, ahí podemos buscar al mediador, que recordamos, pueden iniciar el trámite de pedido de mediación por un formulario online, que su enlace está en todas las redes sociales de la dirección. Estamos como Mediación Posadas en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y también está este enlace en la página del municipio, en la parte de servicio. Valeria, ayer escuchaba un hombre quejarse mucho porque decimos ruidos molestos y por ahí pensamos, no sé, en una obra en construcción, cosas así. Pero bien mencionabas, hay eventos, hay fiestas, el vecino que está alindante ahí, medianera, que pone la música fuertísimo. Pero ayer escuchaba a uno quejarse mucho de los ladridos del perro del vecino. Y estaba sacado el tipo, estaba totalmente sacado con los perros del vecino, con el vecino, con todos. Ahí también intervienen, de hecho, ¿no? Ahí también intervenimos y por eso dije, en las tres situaciones que vos describiste, además de marcos normativos, más allá de la ordenanza y del horario, hay otros marcos normativos que también se suman. Entonces es muy interesante la mesa de diálogo, porque de pronto no todo el mundo conoce toda la normativa, no todo el mundo conoce los decibeles. Hay, digamos, que actualizar. La cuestión de la medición del ruido es muy subjetiva, porque no es la misma manera en que uno percibe el ruido, a lo mejor un domingo a las 10 de la mañana, y que prácticamente no hay ruido en la ciudad, que cómo estamos dispuestos a percibir el ruido, o hoy, por ejemplo, un martes, a esta hora, en que el transporte circula, digamos, entonces la medición del ruido y la percepción del ruido también incluye muchísimo. Porque a veces los días que no hay clase o que hay un paro de algo, la ciudad está como sin ruido prácticamente. Sí, es cierto. Entonces son muchas las variables, y por eso es tan interesante animarse a una mesa de diálogo, porque todo esto se puede poner sobre la mesa. No obstante, si las partes no se pueden poner de acuerdo, existen otros mecanismos, como el 0800 del municipio, como el número de ruidos molestos, que creo que era el 4134650, digamos, toda esta información está en la página del municipio, pero nosotros, en nuestra experiencia, en las mesas de mediación, tenemos buenas respuestas. Y después, también tienen otros mecanismos, porque hay que ver, bueno, a ver, un ladrillo de un perro. Si hablamos de una mascota que está en una casa, por ejemplo, el otro día llegamos a un acuerdo, y justo resulta que la mascotita a la hora de la fiesta quedaba en el patio de adelante, que lindaba con el dormitorio del señor que pretendía descansar. Bueno, la familia pasó el perrito a la hora de la fiesta, lo pasó al patio de atrás, y se solucionó todo. Ahora bien, hay muchas situaciones. A veces también nos encontramos con lugares donde hay muchísimos perros, y entonces ahí entran a jugar otras cuestiones, como la tenencia responsable de mascota, en la que uno, digamos, hay que ver qué espacio tiene cada perro, si es el espacio adecuado, en qué condiciones los tienen. Entonces ahí entran a jugar otras variables. Si el perrito a lo mejor se escapó y mordió a alguien, ¿no? Hay diferentes marcos normativos que se ponen en juego a la hora de la convivencia. Y por eso es tan interesante la mesa de diálogo. Nosotros recordamos que quien acude a una mesa de diálogo no pierde ningún derecho. O sea que siempre animamos al vecino a que se anime a participar, a que se anime a dialogar. Hoy por hoy, claramente estamos ante democracia que requieren la participación para su construcción y su detenimiento. Entonces, bueno, ahí estamos. Hay 14 centros de mediación, estamos en las delegaciones, estamos en el CAP de Avenida Quisla y San Martín. ¿En qué porcentaje se resuelven los conflictos en una mediación y en cuántos continúa? Nosotros, de todos los pedidos de intervenciones de mediación que tenemos, estamos con más o menos un porcentaje de un 70% que sea un acuerdo. Pero lo interesante es que después ese acuerdo se sostiene en el tiempo porque tenemos también un 50% de cumplimiento de los acuerdos. Y eso está bueno porque indica que las partes realmente solucionaron. Si las partes regresan con más problemas y demás, bueno, es que quedó algo pendiente por trabajar y por supuesto que pueden volver a mediación porque a veces las circunstancias cambian, las creces, se integra y siempre se van generando nuevos desafíos para la convivencia. Así que es alto, es alto el índice de acuerdo y es alto el índice de sostenimiento que eso es lo que a nosotros nos pone muy contentos. Bueno. Bueno.